vamos a hacer esta vitamina con romero coja un puñado grande de hojas de romero frescas frescas este remedio es para fortalecer el cerebro para activar de alguna manera las neuronas para también quitar dolores del cuerpo también ayuda a evitar la caída del cabello fortalecer todo el organismo cojas un puñadito de hojas de romero las va a echar en un recipiente de vidrio le va a agregar un puñadito de astillas astillas de canela astillas de canela un sobre de astillas de canela lo va a echar junto con el romero le vamos a agregar el clavo el clavo un sobrecito de clavo le llamamos clavo de olor es muy bueno para fortalecer el cuerpo vamos a empatar todo en esta botellita vamos a utilizar también algo que se llama anís anís estrellado también ayuda mucho porque tiene muchas propiedades el anís estrellado mira que para quitar fríos de nuestro organismo ayuda mucho también ayuda mucho al fortalecimiento de los huesos también para sacar gases mire esto se llama jengibre el jengibre jengibre un puñadito picadito de jengibre y le vamos a agregar miel de abeja pura vamos a agregar miel de abeja pura vamos a dejar fermentar un tiempo y vamos a tomar una copa tres veces al día a los niños les puede dar también mire muy bueno esta victoria